Gracias Yossi. Sorprenda a su paladar con una original propuesta gastronómica que fusiona lo mejor de la comida oriental y la peruana. Los más exquisitos sabores japoneses con un toque peruano. Descubre esta novedosa propuesta gastronómica que deleitará a su paladar con originales recetas como el yama sakana. Hola amigos de ayer y hoy, en esta oportunidad le vamos a hacer el yama sakana, uno de los platos emblemáticos del restaurante. La preparación requiere filete de pescado blanco, mixtura de mariscos, fettuccinis, crema de curry y crema de leche. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pescado. Después de colocar el filete a la parrilla, se procede a saltear los mariscos para luego mezclarlos con los demás ingredientes. El plato se presenta sobre esta galleta de arroz frito. Coronamos con fideitos de arroz frito. Lo pintamos con un poco de shichimi togarashi. Y pintamos el plato con un poco de pápula. Pero si prefiere los sabores orientales netos, aquí encontrará platos típicos de la comida japonesa. Tenemos unos shichimis de atún, salmón, pulpo, unos nigiris. Aparte tenemos el tradicional yaceitame o verdura salteada con trozos de pollo. El famoso yakitori o brocheta japonesa. Y para los paladares peruanos, nada mejor que una fusión de recetas japonesas con insumos de nuestra tierra. Que tiene como relleno el queso, la manzana en tempura y el mango. Con unas láminas como cubiertas también de mango con una salsa de maracuyá. Hemos querido fusionar un poquito esos sabores. Es más que nada para también el paladar del peruano. El festín de sabores culmina con este postre que incluye helado de Quión. Una novedosa propuesta gastronómica que sorprenderá su paladar con lo mejor de la comida oriental y peruana.